Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hemos visto que los niños muchas veces son víctimas de posesiones. ¿Por qué les ocurre a ellos que supone que son como más inocentes que el resto de los mortales? ¿Cómo podemos identificar a un niño que está poseído? Para sacarnos de estas dudas, está nuestro parapsicólogo de confianza, Eric Soham. Bienvenido, maestro Soham. Martita, buenos días. Buenos días, Tener. Buenos días. Tema interesante con respecto a la posesión de los niños. Primero me gustaría aclarar qué es lo que posee, qué es una posesión. Que una energía ajena, exógena, extraña, entre en el sistema, en el cuerpo de una persona y tome el comando de las acciones, de los pensamientos, de los movimientos. Eso es una posesión. Pero un paso antes de la posesión son opresiones. Cuando hay pensamientos, cuando hay influencias, cuando hay determinadas características que ya varían la personalidad o cambian la personalidad de la persona que está posesa. En los niños, generalmente, un ser que quiere poseer, quiere un cuerpo para poder ejecutar determinadas acciones que no puede, desde el mundo espiritual hacia la forma. Entonces, toma a una persona a la que pueda utilizar su cuerpo para poderlo hacer. Con un niño tiene ciertas diferencias. Porque al niño no lo puede utilizar y a un bebé menos, pero sí los molesta. ¿Y qué es lo que ellos necesitan cuando toman a una persona? Tener un cuerpo físico con que representarse aquí. Entonces, uno piensa, bueno, ese ser, ¿qué es lo que va a hacer con uno? La persona empieza a tener lagunas mentales, empieza a tener aislamiento. Dice, no sé qué me pasó, perdí varios minutos, no sé qué hice. De repente, aparecí en un lugar que no sabía dónde estaba. En fin, y eso va creciendo, va creciendo, va cambiando el carácter, va habiendo temores irracionales. O sea, esto es todo un proceso. En los niños es diferente. En los niños lo que hacen es tomar la energía de los niños, de hecho, de bebés, inclusive. Hay ocasiones en que tú ves a un niño y dices, bueno, ¿cómo sé que este niño está poseído o tiene una energía exógena? Mira, estamos viendo esta imagen de la profecía, ¿no? Ah, de la profecía, exactamente. Que es un clásico de cine. Claro, ve a esta también. ¡Qué maravilla! ¿Cómo dan miedo más en las películas una imagen de un niño poseído que de un adulto poseído, verdad? Sí, porque tienen esta cualidad de ser medio angelicales, ¿no? Y de repente te lo cajan. Entonces, es impresionante. Pero, ¿por qué los niños, por qué en ellos? Porque son más fáciles que un adulto de poseer. Porque tienen su energía más limpia. Y, de hecho, ¿qué es lo que provoca la posesión? Que la persona se vuelva empática al ser que la va a poseer. Y los niños generalmente ni tienen malicia, ni tienen cuestiones que sean de maldad intrínsecas. Sin embargo, cuando están... No, es la Demian todavía. No, todo es Demian. Cuando tira a la mamá. Todavía. Sí, esta y es otra. Esta está increíble. ¿Esta de qué es la niña? ¿Quién sabe? Es una película de los 50. Sí, efectivamente. Ahí díganme para buscarla, que está padrísima. En los niños no es muy común. Porque lo que hacen los seres que poseen a estos niños es quitarle su energía y alterar su personalidad. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que está el exorcista? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si un niño está poseído? Porque es muy llorón, porque es agresivo, porque no puede dormir bien, no come bien. Entonces entra en estados de ansiedad y en estados agresivos y de desequilibrio notables. Y los llevan al médico, el médico los ve, les ven que están bien, que sus signos estén funcionando correctamente, normales. Pero siguen con esa agresividad y con esa alteración. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿O puede ser, doctor, simplemente que suceda como en las películas, que el niño de plano, no te puedas explicar como un niño de 5 o 6 años, sea súper malora? ¿Qué dices? ¿De dónde le sale? O sea, con fuerza. Bueno, de hecho hay seres, el ser que encarna a una persona, hay seres ya de maldad. ¿Recuerdan ustedes una película que se llama El ángel malvado? Sí, claro. Que era un niño, pero era terrible y además con una frialdad. Y era Macaul y Colton además, después de haber hecho Mi Pobre Ángel de Tondo, lo quería, la carrera se le cayó después de esa película. Claro, claro. Pero que un niño se den las características es muy difícil, pero llega a suceder. Pero generalmente no es así. Ellos tienen alteramientos de personalidad y en sus hábitos. No pueden dormir, están espantados, se vuelven introvertidos, ya no socializan. De hecho, muchos... ¿Agreden a otros niños de la escuela? Sí, claro, se vuelven agresivos, no solamente con los niños. Y suele ser que muchos niños, cuando tienen los famosos amigos imaginarios, que dicen, bueno, está jugando con su amiguito. Pero hay veces que los amigos los agreden y terminan estando muy cerca de ellos, exactamente. Oye, ya... Bueno, vamos a poner un caso hipotético. Sí, descubrimos un niño, lo analizamos y llegamos a la conclusión de que está poseído. ¿El exorcismo es igual que un adulto? El exorcismo es igual que el de un adulto, pero menos complicado porque tiene menos fuerza. Con un adulto tienes la desventaja de que si llega a manifestarse, tiene una fuerza extraordinaria y te puede atacar. Con un niño es muy difícil porque es muy pequeño, se puede controlar mejor. Entonces, generalmente los niños son opresiones y lo hacen para quitarle su energía, pero sí alteran su personalidad completamente. Y esos son los síntomas. Que tengan dificultades para dormir, que sus hábitos alimenticios no estén correctos, que su personalidad cambie, que se vuelvan introvertidos, que se aíslen, que sean agresivos. Esos son los síntomas. ¿Les puede pasar como, es que, perdón, pero yo veo muchas películas de esas que me encantan. ¿Les puede pasar que a través de los juguetes, algún juguete diabólico, luego se les transmita a ellos o alguna cosa? Bueno, de hecho eso es común, que los seres utilicen, por ejemplo, cuadros de pinturas, objetos que tenemos en la casa, como alguna figura de algo, se meten en esos objetos. Y por supuesto en los juguetes, por supuesto en los juguetes. Tuve yo el caso de una persona que me dice, mi hijo tenía un muñequito que le compré con un tambor, dice, ya me tenía hasta acá, entonces le quité las pilas y se cayó. Dije, mañana se las quito, se me olvidó, como a la semana otra vez. Ese día sí me levanté, lo bajé, dice, no, tenía pilas y se sentí horrible. Entonces eso llega a suceder, que tomen los juguetes, sí. De hecho hay muñecas que se mueven y todas esas cosas que son buenas. Alejarla de los niños para prevenirlo. Claro, hay que estar al pendiente solamente. Muchas gracias, maestro Soham, ya vimos entonces qué es lo que hay que hacer. Y ahora sí, señora, si su hijo es berrinchudo, si su hijo no quiere comer y no quiere dormir, no se asuste, probablemente no esté poseído, solamente es como el mío, muy berrinchudo. Gracias, maestro Soham. Gracias. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.